Ya les expliqué en palabras cuál es la lógica, qué es lo que tengo que hacer. Lo que tenemos que hacer es comparar si las dos últimas del código es igual a CO, porque ya sabemos que los de computación tienen CO al final de su código, los de contabilidad tienen AD y los de logística tienen LO. ¿No? Entonces con esos datos tú puedes hacer una fórmula que pregunte y diga si las dos últimas del código es CO que busquen computación, caso contrario, si las dos últimas del código es AD que busquen contabilidad y si es LO que busquen logística. Esa es la lógica. Ahora, esa lógica tienes que implementarlo en la fórmula de Excel, ¿no? Y para eso están las funciones que te van a ayudar. Tenemos que saberlas ya. Ahora, empiezo. Ingresan cualquier código acá. Aquí ingresan cualquier código y empezamos con nombre. Colocamos sí, abremos paréntesis, derecha, porque derecha es una función que te permite extraer del lado derecho las últimas, ¿no? Entonces, si derecha del código, punto y coma dos, porque queremos extraer las dos últimas, cierra paréntesis, es igual, entre comillas, CO. Entonces, si esto es verdad, entonces, si esto es verdad, si las dos últimas es CO, ¿a dónde debería buscar la computación? Entonces tú colocas buscar V, que busque el código, ¿dónde? Punto y coma, computación. Punto y coma. ¿Qué columna queremos mostrar? Columna dos, porque en la columna dos está el nombre. Entonces, punto y coma. El orden es cero, que es falso, coincidencia exacta. Bien, ahí hemos especificado que busquen computación, pero también tenemos que especificar que busquen contabilidad. Entonces colocamos caso contrario, punto y coma, viene el segundo sí, y es lo mismo. Es repetitivo, ¿no? Entonces empezamos nuevamente. Si derecha del código, si derecha del código, punto y coma dos, o sea, las dos últimas del código, es igual, entre comillas, a D, si esto es verdad, que busque, entonces colocamos buscar V, el código en contabilidad, ¿no? ¿A dónde debe ir a buscar? En contabilidad, ¿no? Entonces colocamos contabilidad. Punto y coma, igualito, dos, punto y coma, cero. Lo mismo, jóvenes, miren, ahí está. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, es lo mismo, miren. Si las dos últimas del código es igual a CO, entonces que busque el código de computación, muestra la columna 2, coincidencia exacta. Caso contrario, sí, nuevamente derecha, o sea, las dos últimas del código es igual a D, entonces que busque el código en contabilidad, columna 2, búsqueda. Faltaría el tercer sí. Faltaría el tercer sí. Faltaría el tercer sí, jóvenes. Entonces acá vendría el tercero ya. Sí, nuevamente, y repetitivo, lo mismo, ¿no? Si derecha del código, punti coma, dos, ¿no? Porque son las dos últimas. Cerramos. Es igual, entre comillas, a LO, entonces, acá viene la búsqueda. Buscar V. El valor buscado sería el código. Es lo mismo, punti coma, ¿dónde tiene que buscar? En logística, ¿no? Por eso le hemos dado nombre a los rangos. Voy a aumentar acá para que veas completa esta. Punti coma, columna 2, porque el nombre está en la columna 2, y 0 es una coincidencia exacta. Cierro el buscado. De lo contrario, dice, si es que no encuentre ninguno de los tres, porque ya puse tres, ¿no? Si es CO, si es AD y si es LO. Si es que no encuentre ninguno de los tres, que aparezca un texto y diga, código, o no existe de frente, si no existe. Cerramos paréntesis de, 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 a ver, del primer sí, dos, tres, tres paréntesis, de tres sí. Ahí está, jóvenes. Miren bien, les voy a copiar la fórmula, el chat, ¿no? Para que lo vean mejor, o acá, en el chat, para que ustedes también lo copien, en su, en su blog de notas, y lo chequen. Ahí está, miren, ¿no? No se asusten, porque es repetitivo. Es lo mismo. Se va repitiendo, y va cambiando algunas cositas, nada más. Vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar. Si funciona o no. Enter. Ahí está, salió Christian. Vamos a ver si es verdad, ¿ya? El código, CRIDO9LO. Ahí está. Christian. Está bien, hasta ahí funciona en logística. Vamos a probar con un código de contabilidad. Aquí. Vamos a colocar un código de contabilidad. Ahí está. Al RR4AD es Alex. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, mira, es Alex. Está bien. Está bien. Vamos a probar ahora con un código de computación. Borramos este y acá lo pegamos. O se perdió. Vamos a copiar nuevamente. Daniel. Está correcto, jóvenes. Se está buscando en las tres tablas. Tienen que probar. ¿Por qué? Porque a veces funciona en una o en otra, pero la demás no funciona. Es porque algo mal hemos hecho ahí. Entonces hay que probar con los tres códigos de diferentes carreras que tenemos acá. Ahí les he mandado el código en el chat. Por favor, revísenlo. Y es repetitivo. Es repetitivo. O sea, vamos a hacer lo mismo para el apellido acá. Miren, es lo mismo. Lo pueden inclusive copiar, pero eso tienes que tener la habilidad de... No lo voy a copiar, lo voy a volver a hacer mejor y te vuelvo a explicar nuevamente. Pero ustedes lo pueden volver a copiar. ¿Verdad? Pueden volverlo a copiar. A ver, empiezo con el apellido paterno. Y nuevamente te explico. Nuevamente te explico. Hoy día voy a hacer dos reuniones para que el tiempito que quede puedas tú terminar esto, corregirlo, analizarlo. ¿Verdad? Bien, empezamos. Igual si, igual si, derecha, ¿no? Porque quiero las últimas del código. Si las últimas del código, punto y coma dos, ¿no? Las dos últimas del código es igual, entre comillas, CO, que es computación, trabaja en orden, primero CO. Si esto es verdad, buscar, o sea, buscar V, que busque el código, punto y coma, en computación. Si nos damos cuenta, esta función de buscar V, ya la hemos hecho también, en la clase pasada lo buscamos, no, hemos usado, pero en una tabla, ahora son tres tablas. Punto y coma, en este caso ya sería el indicador de columna tres, punto y coma cero, ¿no? Ahí está. Miren bien, ese es para que busquen computación. vayan anotando, vayan avanzando, y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Sino que el único que cambia es el indicador de columna de los buscar V, porque ya estamos en el lapido paterno, es tres. Caso contrario, si, derecha, del código, punto y coma dos, es igual, entre comillas, a D, si esto es verdad, si esto es verdad, que busque, buscar V, el código mismo, en contabilidad, ¿no? Acá está. Ya tiene nombre los rangos. Si tú no le has dado nombre a los rangos, tampoco va a funcionar. Por eso, lo he hecho despacio para que ustedes se fijen bien. Punto y coma, igualito, tres, ¿no? Punto y coma cero. Ahí está, ahí terminé con contabilidad. vayan viendo. ¿Vayan viendo? Bien. Bien. No. Sigo, caso contrario, viene el tercer sí. Si derecha del código punto y coma dos, las dos últimas del código es igual a LO, si esto es verdad, buscar V, el código, valor buscado, ¿dónde lo va a buscar? En logística. Caso contrario, perdón, punto y coma tres, punto y coma cero. Cierro, ¿no? Caso contrario, no existe. Cierro, cerramos un paréntesis, dos, tres paréntesis que son tres sí. Ven jóvenes, eso es, eso es. Mejor creo que les voy a dejar solo esta práctica, ¿ya? Y ya igual les voy a enviar otro para que lo hagan a transcurso de... Estamos hoy día, ya miércoles, ¿no? Y a transcurso de la semana ya pues lo hacen, ya me lo envían antes de lunes. Es bastante parecido. Esta sí me lo presentan mañana máximo. Esta práctica de que estoy ahorita haciendo, mañana máximo, si pueden hoy día mismo, pero la que les voy a enviar sí me la pueden presentar antes del lunes de la próxima semana. Para que lo hagan tranquilos también, ¿no? Bien, yo sé que tal vez se les está haciendo difícil, cuando ustedes ven una fórmula muy grande, ya se desesperan, pero si tú te das cuenta, es repetitivo. Estás haciendo lo mismo varias veces en una sola fórmula. Entonces traten de concentrarse. Vamos a presionar Enter y vamos a ver si funciona o no. Ahí está Camones, ¿no? Daniel Camones debe ser. Está en computación. Ahí está. Vamos a cambiar por uno de contabilidad, a ver si funciona. Hay que ir probando todos. Uno por uno, ¿no? Vamos probando para... A ver si funciona o no. Ahí vamos a probar uno de contabilidad. Ahí está Miriam Fernández, ¿está bien? Vamos a probar uno de logística ahora. Karina Castro. Bien jóvenes, funciona también esta segunda fórmula. Y si te das cuenta, es lo mismo. Solo cambia el indicador de columna de la función buscar v. ¿No? Y vuelvo a repetir, mira. Si tú tienes la habilidad, puedes copiar la fórmula y pegarlo en el otro. Así. A ver, copiar la fórmula. Y acá pegarlo, ¿no? Y ya está. Ya lo tengo. Pero tienes que tener la habilidad de cambiar, porque al momento de copiar y pegar se van a mover las celdas. Como por ejemplo, ¿no? Aquí es b3, está bien. Y acá también es b3. Pero acá ya no es 3, sería 4. Ahí está. Acá sería 4 también. Y en el otro buscar v también sería 4. Y ahí tengo la primera nota, ¿no? A ver, Karina Castro, que es de logística. El 12, está bien, 12. Ahí está, ¿no? 12. Y así, jóvenes, podemos copiar y pegar la fórmula y saber qué modificamos, nada más. ¿Ya? Nuevamente lo copio. Lo pego acá. Y modifico, ¿no? En vez de 4, le 5. Acá también 5. Y acá también 5. Ya está. Nada más, mírenme. Y listo. Tiene 12, 12. ¿Ya? Este es de logística. Tiene 12, 12. Al llegar es 15. A ver, vamos a pegarlo. Ahí está. Ya no necesitas que copiar, ¿no? Vuelta, ya tienes copiado. Simplemente lo pegas. Y en el indicador de columna, ahora es 5. Ya no es 4. De la función buscar v, ojo. Mira bien. Si puedes hacer esto, lo vas a hacer rápido. Ahí está. Debió salir 15. ¿Qué pasó? A ver. Es Carina Castro, 12, 12, 15. Debe salir. A ver. Acá era 5. Acá es 6. Ya, pues. No me confundí. 6 es. 6 es. Acá también es 6. Acá es 6. Ya. Ahora sí. Listo. Ahí está. Entonces, ya tengo todas las búsquedas. ¿Verdad? Miren, voy a, este, termino esto, me pueden preguntar lo que quieran y ya voy a finalizar para que ustedes terminen como práctica calificada esta práctica. Y, les voy a enviar otro archivo para que lo hagan en el transcurso de la semana, que es bastante parecido al que están haciendo ahorita, ¿Verdad? Ahora, la próxima clase ya deberíamos estar iniciando integración Office, pero todavía vamos a hacer unos ejercicios de Excel. Integración Office es fácil, jóvenes, es publisher y vicio, así que es pura práctica de diseño. Pero vamos a robarle unas horitas a ese cursito, que es fácil, para terminar unos puntos de Excel, para que tú también puedas tener por lo menos referencia o lo aprendas bien, ¿No? Miren, el promedio, quiero que lo redondeen, igual redondear, promedio, selecciona las tres, las tres notas, ¿No? Que ya las tenemos acá, punto y coma, cero, o sea, cero decimales, lo vamos a redondear, ahí está. Tomen nota para que lo tengan ya ustedes también, ¿No? Y también traten de entenderlo. Hay que tratar de entenderla. ¿Pero profesor, cómo hizo para copiar la fórmula? Tienes que entrar a la fórmula. Entrar acá en la barra de fórmulas acá arriba, lo seleccionas, puedes presionar control C o acá copiar. Y ya está. Sales de ahí presionando escape, porque si haces clic por fuera vas a seleccionar una celda. Presionas la tecla escape, sales de ahí y ya lo pegas, ¿No? Control V es pegar o acá pegar. Y ya está, ya tenemos, ¿Ve? Ahora lo que tú tienes que hacer es modificar Las, el indicador de columna de cada uno de ellos para que ya salga lo correcto. O lo pueden copiar en un, en un archivo de texto. Yo les he enviado uno en el archivo de texto también. Ahí lo seleccionan, lo copian y lo pegan en Excel. También pueden hacerlo así, sería más fácil todavía. Bien, puntaje es la, verifiquen el promedio, ahí está redondeado. Verifiquen el promedio redondeado. Gracias. Bien Ahora el puntaje es la suma Nada más de las tres notas Suma Las tres notas Ahí está La suma de las tres No vayan a sumar el promedio nada más Ese no Solo las tres notas Y la observación voy a notarles Ustedes también hagan esto La observación Van a insertar un comentario Así ya, clic derecho Sobre la celda de observación Insertar comentario Que también hemos hecho esto Y acá en el comentario Vamos a escribir lo siguiente Colocamos Si Si el alumno Tiene un promedio Mayor A Diez Coma Que muestre Aprobado Promovido Vamos a crear Promovido Promovido ¿No? Si Ya Caso contrario Repitente Voy a aumentar un poco El tamaño acá Para que lo vean bien Ahí está ¿Ya? Ese es un comentario Si el alumno Tiene un promedio Mayor a diez Que muestre Promovido Caso contrario Bueno, acá no he puesto Caso contrario Vamos a ver Coma De lo contrario Repitente Ahí está Solamente vamos a utilizar Un sí En esta observación ¿No? Solo vamos a utilizar Un sí Anoten por favor Sí Un sí Un sí Un sí Un sí Un sí Gracias. 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 Vamos a hacerlo, jóvenes. Colocamos igual si, si el promedio, ¿no? Es mayor a diez. Entonces, que muestre. A ver. Este promovido, ¿no? Promovido. De lo contrario. Repitente. Gracias. 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 listo jóvenes tomen nota por favor tomen nota listo vamos a ver qué alumno estará desaprobado vamos a ver sus notas este de acá debe estar desaprobado vamos a copiar su código y lo vamos a pegar acá ahí está repitente no entonces está funcionando para finalizar jóvenes para finalizar las fórmulas del promedio del puntaje a ver hasta el promedio ahí está el puntaje es la suma de las tres notas nada más listo el puntaje es este de acá bien jóvenes ahora nos pasamos aquí a las notas a las notas aprobadas tenemos que contar cuántas aprobadas tiene y cuántas desaprobadas no entonces sería así mire con esto finalizo igual contar punto sí las tres notas solo las tres notas y el criterio sería a ver cuál sería el criterio para contar las notas aprobadas quien me dice cuál sería el criterio para las notas aprobadas a ver entre comillas cuál sería el criterio con la que no es muy importante lo que nos da es que lo es que no es que no es que no si no es que no le está mayor a diez, muy bien muy bien jóvenes, ahí está su compañero Luis, nos está ayudando cero, notas aprobadas está bien, tiene diez, diez, cinco y ahora vamos a contar las desaprobadas, ¿no? Contar puntos sí punto y coma entre comillas menor a once ¿no? Menor a once menor a once ¿sí? Enter. Listo. Tres desaprobados. Vamos a copiar otro código. Miren bien la fórmula. Me avisan quién quiere ver alguna fórmula. Vamos a cambiar otro código. Voy a copiar acá uno y lo voy a pegar acá. Y ahí está, miren. Este señor está promovido. Tiene dos aprobadas y una desaprobada. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Antes de finalizar. Profesor, ¿pueden poner el código del apellido, por favor? ¿Del apellido paterno? Es el mismo, solo que cambias el indicador de columna, nomás cambias. Acá está. En vez de dos, ahora es tres. Ok, profesor, gracias. Ya. Voy a poner también el comentario de la observación, por favor. Ya, vamos a ver el comentario. Ese es el comentario, ya. Ese es la, la, si el alumno tiene un promedio mayor a diez, que muestre promovido. De lo contrario, repitente. No. No. Y. 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 Gracias. ¿Bien? ¿Bien, jóvenes? La fórmula de nota 1. La nota 1 es la misma, jóvenes. Es la misma fórmula. Lo único que cambia es el indicador de columna de buscar V. ¿No? ¿Bien?